Con una baja participación de la comunidad, se realizó una reunión donde se dio a conocer los avances de la formulación del diagnóstico del Plan Municipal de Cultura, el cual se ha venido socializando y construyendo de la mano de la comunidad. Este documento será la carta de navegación en el tema sociocultural durante los próximos 10 años. El día de hoy, básicamente, convocamos a toda la comunidad del municipio de Guatapé para que participara de uno de los talleres de la construcción del diagnóstico del Plan Municipal de Cultura. Es un proyecto al cual venimos trabajando aproximadamente hace tres años, en donde empezamos a postularnos a las convocatorias departamentales, específicamente la de concertación, para aplicar a los recursos y poder realizar diferentes actividades, no solamente con el sector urbano, sino también el sector rural, para generar este diagnóstico. Según los lineamientos del departamento, el primer paso es realizar un diagnóstico, el segundo paso la formulación del plan y el tercer paso la publicación del documento ya final. Contarle a la comunidad de Guatapé, a todo el sector cultural, especialmente que hace varios meses el municipio, especialmente la oficina de cultura, viene trabajando en la formulación diagnóstica del Plan Municipal de Cultura, que es un documento que permita un poco como saber en qué estado se encuentra la cultura, tanto, digamos, desde sus falencias y necesidades, también como desde sus fortalezas y oportunidades. El día 30 de septiembre estuvimos en un encuentro abierto a la comunidad para poder, digamos, un poco conversar sobre qué percepción tiene la gente, cuáles son sus lecturas, sus opiniones y todo eso se va recopilando junto con otras reuniones y otras herramientas que hemos venido utilizando para recoger información. Encuestas que hemos venido aplicando, nos hemos reunido con diferentes sectores, no solamente culturales, sino también comunitarios, entrevistas a personas claves del municipio, investigación documental, digamos, en libros o textos que hayan sobre Guatapé. Todo eso nos va a servir para dejarle ahorita en el mes de noviembre a la comunidad un documento lo más completo posible, que diga, bueno, esto es lo que tiene Guatapé en materia de cultura y a esto hay que apostarle a futuro. Es un documento que entrega esa administración y que esperamos pueda continuar después la administración entrante para poder culminar el documento del plan que se espera se construya a 10 años y sea, digamos, como la guía un poco para todo este sector social y cultural en términos de gestión, en términos de formalización, bueno, en muchas cosas. Entonces, eso es con lo que hemos venido haciendo. Yo soy la profesional que ha venido, estando, digamos, liderando estas actividades directamente desde la Gobernación de Antioquia y esperamos que todo termine muy bien. La idea es poder construir un plan municipal de cultura de manera participativa con la comunidad en general, el aporte del sector cultural y los diferentes grupos organizados. Por tal motivo, la importancia de la participación en los espacios que se vienen programando para que se expresen los diferentes puntos de vista. Esto es importante, digamos, la participación de la gente en la construcción del plan, pues primero porque las personas que estamos allí liderando el proceso podemos tener unas miradas, pero no puede quedarse solamente allí, sino que esto tiene que tener la participación de muchas personas para justamente tener diversidad de opiniones y que se puedan, digamos, confrontar allí las diferentes posturas de las personas. Si esto no tiene participación de la gente, pues no es legítimo y no tiene validez, no tendría sentido que se haga en un escritorio. Eso es lo primero. Y lo segundo es importante porque esto es un producto que ni siquiera, esto no es para una administración, esto es para la comunidad. Y queremos que les sirva de herramienta futuro para que las corporaciones, grupos artísticos, gestores culturales y demás, les sirva para gestionar recursos, para poder, digamos, fortalecer su sector. No es, digamos, mentira que los recursos, las convocatorias y la manera como se ha venido dando, digamos, el sector público y la institucionalidad, le viene exigiendo a los municipios que tengan planes de cultura o que tengan una formalización. Entonces, si esto no se tiene, va a ser una dificultad en años posteriores. Entonces, yo creo que es una herramienta que también va a ser muy útil para las personas. Aprovecho la oportunidad para extender la invitación y pedirles que por favor participen de estos espacios. Sabemos que hemos tenido algunos logros significativos dentro del área de cultura y patrimonio. Sin embargo, hay personas que también quisieran haber visto otro tipo de resultados. Estos son los espacios pertinentes para poder generar ese tipo de construcciones, para poder cambiar un poco el rumbo, para poder contribuir a la planificación del sector cultural. No tuvimos muy buena participación el día de hoy, sin embargo, seguiremos insistiendo, ya que esto no es una acción política, esto es un ejercicio de planificación de la cultura que definitivamente aportará no solamente los proyectos que se generan desde las administraciones municipales, sino también desde las organizaciones, los grupos organizados de manera independiente en la municipalidad.